¡Hola, chaparrillos! ¡Ay, que estás bien bonito tú! ¡Estás todo bonito, Drupi! ¡Tú también, Mati! ¡Estás toda preciosa, Mati! ¿Cómo están tus dientitos chimuelos? ¡Ay, po bichita! ¡Quedó chimuelita! ¿Qué fue, Tilly? ¡Hola! ¡Sandy! ¿Cómo seguiste de tu pancita, Sandy? ¡Respírale! ¡Respírale! ¡Respira! 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 Fíjense, les prometo que en todo el día no pasa eso Solamente cuando estoy tomando videos sucede, no sé a qué se deba Si escucharme hablar le provoca eso De verdad no sé qué sucede, porque en todo el día no pasa eso O sea, no me acabo de levantar, ya me bañé y todo Y no había pasado eso Fui y la acaricié, le di besitos, la abracé y todo y no pasó Pero nada más empiezo a grabar videos y empieza con su ¿Verdad? Con tus ahogamientos Cosita hermosa Ya le estamos dando su tratamiento para Para su corazoncito Y el diurético ayer no se lo di, la verdad A veces digo, no, no le quiero dar tantas pastillas Y se lo brinqué un día Adiós, Tilly Y fíjense que hoy, cambiando de tema, está lloviendo Está lloviendo bastante Marca que va a llover todo el fin de semana ¿Qué día es hoy? Viernes Feliz viernes para todos Todo el fin de semana va a llover, ¿verdad, Benji? ¿Qué vamos a hacer? Estás envuelto como un tamalito Ay, qué bonito A medianoche se... Me despertó para que lo subiera Vino y me hizo la camilla así Chica, 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 chica Y ya, me despierto y vengo y lo subo Y ya se duerme Pero no se, no se, no se le va No se sube a la cama desde el principio de la noche Sino ya a las 3 de la mañana 4 de la mañana ya está bien programado para hacerlo Ay, qué bonito estás, Benji Vamos a tener que mojarnos, Benji ¿Vamos a pasear aunque esté lloviendo? ¿Eh, bellota? Tú no sales, ¿verdad? Si está lloviendo No, pues si no estoy mensa No voy a salir porque me mojo mis patitas Y luego mi colita también se me puede mojar Ay, qué linda estás Qué bonitos Qué bonitos todos los perritos Te traen un excelente viernes Vamos a pasear con la manadita Aunque esté lloviendo Vamos, ¿o qué? ¿Sí? La linda ¿Dónde está la linda? Ya quiere salir, ¿verdad? Aunque esté lloviendo A ti no te importa ¿Verdad que no? Adiós, Tilly A ver si no se hicieron por toda la casa Hoy parece que no De volarte el olor cuando se hicieron Ayer también le di medicamento a linda Porque ya otra vez hizo diarrea en la tarde-noche Y, pues pobrecitos Yo creo que le estoy dando mucha fibra, ¿verdad, linda? Es mucha fibra, papi No me des tanta Qué bonitos Todos tengan un excelente día Hola, Charly Y bye